Con una gran corrida por los alrededores del Centro Justicia de Santiago, se conmemoraron los 81 años de la Fundación de Gendarmería de Chile. La prueba, que fue dividida en tres categorías de 1, 3 y 10 kilómetros, contó con la participación de más de 2.000 personas junto a las principales autoridades de la institución, que aprovecharon la oportunidad para relajarse y disfrutar de la actividad familiar. El ministro de Justicia, Teodoro Rivera, destacó el rol de Gendarmería en materia de seguridad pública. La Gendarmería es una pieza clave en el proceso de garantizar una mayor seguridad a los chilenos. A ello les corresponde el resguardo de los imputados y los condenados, pero también colaborar en su reinserción social. Y yo les puedo asegurar que este ministro, hablando en nombre del presidente de la República, hará todos los esfuerzos del caso para que Gendarmería siga por esta senda de mayor fortalecimiento, mayor perfeccionamiento y de mayor exigencia. 1.100 gendarmes alumnos participaron en la jornada recreativa. La mayor parte de estos futuros vigilantes ingresó al servicio gracias al proceso de ampliación de la planta que el gobierno decidió adelantar en nueve meses para tener una mayor cantidad de funcionarios. Estamos haciendo un trabajo refundacional. Este gobierno ha invertido la cantidad de presupuesto, una inyección de recursos humanos que es muy importante, porque convencidos estamos que los funcionarios públicos, los funcionarios de Gendarmería son los agentes del cambio. Entonces, días como hoy en que celebramos, en que la vida sana es parte de las actividades, son también días para pensar Gendarmería y plantearnos la Gendarmería que queremos en los próximos 80 años. La actividad destacó por su gran convocatoria. En esta oportunidad, las autoridades insistieron que es necesario fortalecer y modernizar la institución para resolver los problemas que viven a diario los gendarmes. Estela López, CNN Chile.